Consejo Estatal de Valores continúa con la campaña de recolección de juguetes, Haz lo tuyo 2019. Navidad es una temporada en la cual las personas se unen para dar y recibir, así como para compartir en familia, y esta no fue la excepción, teniendo como centro de acopio en Pabellón M. Miles de familias participaron este sábado donando juguetes y despensas para las familias de escasos recursos, donde se buscó reunir juguetes en buen estado que los niños ya no usen como parte de su campaña de Navidad. El director del Consejo Estatal de Valores, José Garza, comentó que su meta era llegar a recolectar 2.000 juguetes a 2.000 niños, al igual que bolsitas de dulces, intentando fomentar los valores en el estado y en la comunidad de manera práctica y llevando el valor de la generosidad. Estamos pensando llevar alegría aproximadamente a 2.000 niños, entonces esperamos juntar 2.000 juguetes y 2.000 bolsitas de dulces. Todo tipo de juguetes, lo único que les pedimos es que por favor no usen pilas, porque después se hace un problema para los niños estar comprando pilas, pueden ser nuevos o usados, si son usados, que estén en buenas condiciones. Todos los objetos recaudados serán destinados para los ejidos de los Medina en Doctora Arroyo y en José de Raíces en Galiana, Nuevo León. Las familias donantes pudieron disfrutar del evento Sueños de Navidad con el show Mega Fantástico Show, el Mimo, el Payaso Pipo, entre otros. Por un año más, el Consejo logró fomentar los valores en la comunidad con el valor de la generosidad. Para Informativo Nuevo León, Valeria Navarro.